Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo La cotorra que tengo lo manda pa' el intensivo La guerra no ha empezado, ya se le cavan los tiros Afuera tengo un Panamera Salimos pa' la carretera, la gente a mí me parece Yo le pregunto y yo le digo que yo estoy en Marian La Marian La Marian Yo le digo que yo estoy en Marian La Marian La Marian La Marian Yo le digo que yo estoy en Marian La Marian La Marian La Marian La Marian La Marian ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Guarey ¿Qué pasa? Dándola para con la gente de Chito Rey Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para con la gente de la mina Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Fegamos a tu casa en guagua de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Prendí, vámonos, Marianela, empuñamos Pal de mal y la metemos en la cajuela Tenemos el VIP que sí botando candela Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo Que yo sigo Mariana, 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 Mariana Yo le digo que yo estoy Mariana, 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 Mariana ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ Mariana, Mariana, Mariana Ejesu Lulón, Mariana, Mariana, Mariana Ejesu Lulón, Mariana Amén Lulón, Mariana